El IBEX 35 ha conseguido mantener los 8.540 puntos, una importante zona de soporte. A pesar de haber caído un 0,10%, el selectivo se ha mantenido en los 8.614 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, ha recalcado la fortaleza de este soporte ya que cada vez que el selectivo se acerca peligrosamente a él, el dinero apuesta por el mercado. Día ha sido el valor con peor comportamiento del IBEX 35 tras caer algo más de un 3%. Desde hace un mes, desde que presentó sus resultados trimestrales, la compañía ha caído un 20%. Celnex y Mediaset han sido los dos valores que han acompañado a día en la parte baja de la tabla. Este lunes también hay que destacar el comportamiento de Banco Popular que ha caído casi un 1% y en el acumulado anual su caída es del 68%. La entidad está sufriendo la presión bajista que están en sus máximos históricos. Además, Deutsche Bank sigue apostando por Bankia, aunque este lunes sus acciones han caído algo más de un 0,3%. En el lado de las ganancias, Maffre ha sido quien ha liderado las subidas, seguido por Endesa. De los pesos pesados, solo dos han acabado en positivo, Repsol y Banco Santander. Por otro lado, al cierre del mercado europeo, el precio del petróleo cotizaba con subidas de más del 3,5% después de las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre su intención de congelar la producción del petróleo tal y como quiere la OPEP. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.